Hola amigos, nos encontramos una pitaya estenosegurus turberry estoy buscando un lugar para replantarla y que me acuerde para poderla visitar y saber si logró sobrevivir, vamos a buscar un pedacito húmedo hace unos días hubo una tormenta así que vamos a buscar un buen pedazo amigos, aquí vamos a hacer el hoyo, pero para eso vean lo que encontré encontré un fósil, les voy a enseñar una foto un poco de agüita se ve que está sabrosa esta tierra, debe de agarrar, esperemos que agarre las cactáceas son unas plantas muy fuertes que logran sobrevivir en zonas áridas, muy poca agua, así que tenemos la esperanza de que esta sobreviva, vean, aquí esta plantadita vamos a echarle un poquito mas de agua perfecto amigos, grabando el final de este video, me iba a meter en una cueva y escuché ruidos y qué está pasando, qué está pasando y que brinca un venado, nos tocó ver un venado, un chupacabras no, pero un venado sí así que vamos chicos amigos, un venado alcanzaron a ver ese venado si les gustó este video dejen su like acá abajo y suscríbete para más videos de aventura nos vemos chicos